Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yacira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyas el crecimiento del espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Continuamos con el libro La Fuerza del Espíritu del autor Wayne Dyer. Pónganse cómodos y déjenles Leo. Capítulo 12. Que donde haya oscuridad ponga luz. No hay un objeto tan feo que la luz intensa no lo haga bello. Ralph Waldo Emerson. En esta frase de su plegaria San Francisco pide fuerza y capacidad para poner luz ante todos los que se sienten feos o perciben el mundo como un lugar oscuro y malvado. Como sugiere Emerson en la cita mencionada, la intensidad de tu luz puede hacer bella cualquier cosa. Cuando vives en la oscuridad estás inmerso en un mundo que no te permite ver la belleza que te rodea. Una de las cualidades más elevadas de las personas realizadas en su capacidad de ver belleza en todas partes y de extraer vida de su belleza, déjame dar luz, es otra manera de decir déjame ilustrar mi presencia y mi actitud de que haya belleza en todo. En muchos aspectos, poner luz donde hay oscuridad es una manera de dar una solución espiritual a un problema. La oscuridad simboliza la incapacidad de experimentar la verdadera naturaleza de nuestro mundo. Como describe John Keats en sus famosos versos, la belleza es verdad. La verdad es belleza. Eso es lo único que se sabe en la tierra y lo único que has de saber. En la oscuridad uno ignora la belleza y la verdad, ya que son sinónimos. La decisión de poner luz donde hay oscuridad abre un mundo entero de apreciación de la belleza y te hace libre de cualquier mala interpretación de la vida como una experiencia oscura. Tal vez recuerdas que he mencionado que todo es energía y que la luz representa la energía superior más rápida del espíritu, que anula las experiencias de oscuridad. La capacidad de hacer que la luz aparezca erradica las experiencias de oscuridad de tu vida y de las vidas de los que te rodean. La luz es energía. Todo vibra aunque tus sentidos te indiquen que algunas cosas son sólidas. La luz misma es una energía, una frecuencia muy rápida que se adjunta a las leyes espirituales que he citado a lo largo de este libro. Cuando pones las frecuencias superiores más rápidas frente a las vibraciones inferiores más lentas, los problemas se disuelven al instante porque la oscuridad no es más que la ausencia de luz. Cuando introduces luz en una zona oscura, la oscuridad simplemente desaparece. Si entras en un lugar oscuro con una lámpara, la luz cae sobre todo lo que está cerca de ti. No tienes que anunciar, ahí voy con la luz. Todos se dan cuenta automáticamente de la presencia de la luz y la oscuridad desaparece. Una vez más, un problema ya no es un problema cuando ponemos las vibraciones más rápidas y superiores del espíritu ante la ilusión, incluida la ilusión de oscuridad. Piensa en el sol como fuente de luz. Siempre brilla. Vienen nubes que oscurecen y sin embargo el sol sigue brillando. El sol parece que se oculta por la noche, pero no es más que una ilusión. Sigue brillando. Parece que el sol es la fuente de luz, pero en realidad es un reflejo de la verdadera luz, que es Dios o el espíritu. La energía más elevada es el espíritu, que da luz al mundo material incluido el sol. Recuerda que esta verdadera luz siempre brilla, igual que el sol, aunque no la veas. Por tanto, siempre tendrás la opción de abrirte a la luz divina cuando sientas que estás en la oscuridad, con la plena seguridad de que siempre está ahí. Es tan sencillo como recordar que la luz y la oscuridad no pueden coexistir. El poder de la luz es que hace que la oscuridad se desvanezca en su presencia. Pon luz. Te sugiero que te veas como un ser de luz, un sistema de energía rápido que posee la capacidad de hacer desaparecer la oscuridad. Tú eres el portador de esa luz. Irradias esa luz. Ves que eres capaz de ayudarte a ti mismo y ayudar a los demás a triunfar sobre la oscuridad. Además de pensar en la luz como una vibración de la energía que se mueve con rapidez, me gustaría que la consideraras una actitud. Es decir, puedes elegir entre pensar en la luz o pensar en la oscuridad. Cuando piensas en la luz, arrojas sobre cualquier problema una clarividencia que puede disolver la dificultad. Tal vez has oído hablar a alguien de rodear algún amigo o ser querido con luz blanca en momentos en que se percibe una posible oscuridad. Esos comentarios reflejan el conocimiento de que la luz tiene un carácter protector y puro y que puede proteger a las personas de las energías peligrosas o perjudiciales. Poner luz blanca en torno a un ser querido es otra manera de enviar pensamientos de amor con el convencimiento de que los pensamientos energéticos ayudan y de esta manera los mantienen a salvo. Son pensamientos de luz. Piensas en una luz amorosa y visualizas que la envías para que el espíritu actúe. Sabemos de forma intuitiva que los pensamientos de luz hacen desaparecer la oscuridad con la misma seguridad con que sabes que una luz encendida iluminará una habitación oscura. Esta frase que la plegaria de San Francisco incluye para mí los cuatro componentes de la luz que puedes aplicar a cualquier situación en el que el problema sea la oscuridad. Estos cuatro ingredientes son. Primero, la pureza. La luz implica pureza. Cuando eres capaz de poner luz a lo que es impuro, estás cumpliendo el deseo de San Francisco, además de dar una solución espiritual al problema. La pureza aplicada al reino físico significa una presencia limpia, clara, impoluta y no adulterada como el agua pura. El aire puro, la sangre pura o la comida pura. El proceso de purificación elimina los problemas de la enfermedad. El aire viciado o las bacterias. Lo mismo sucede cuando nuestros pensamientos y conductas son impuros. Los problemas existen cuando nos permitimos tener pensamientos envilecidos. Nuestros pensamientos impuros contaminan nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Los conflictos surgen cuando entramos en la frecuencia inferior de la embriaguez, la lujuria, la vida no limpia, la violencia, el abuso de sustancias, limpiedad y similares. Una presencia purificada es como la luz, donde todo lo adulterante se elimina y queda la pureza de la luz o la ausencia de la oscuridad. Al poner esta purificación en las áreas donde reside la impureza, tienes la capacidad de aplicar una solución espiritual a los problemas de una mente no limpia. Hace poco me encontraba casualmente en un parque por la noche donde se reunió un gran número de gente joven para celebrar la graduación. Era evidente que la bebida y las drogas circulaban libremente entre los jóvenes. No tardaron en aparecer las palabras obscenas y las bravateadas y parecía inevitable que estallara alguna pelea. Pensé en esta frase de la plegaria de San Francisco. Vi oscuridad en forma de impureza campanando a sus anchas. Me puse a andar entre los jóvenes, irradiando conscientemente pensamientos de luz sin decir nada, limitándome a rodearlos con luz. En cuestión de minutos, los jóvenes empezaron a dispersarse y las amenazas se acallaron. Estaba claro que podía enviar luz amorosa, pura, a aquellos de baja energía e influir en los jóvenes sin que ellos fueran conscientes de lo que yo hacía. Tú puedes acceder a la pureza de tu alma arrojando tu luz, esa luz pura, amorosa, incondicional donde haya cualquier impureza e influir con ello en los que te rodean. Cuando entras en el espacio de los que viven, respiran y practican el tener pensamientos de luz, puedes sentir la energía más ligera que hay en la habitación. Como afirmó Patanjali, todo ser vivo deja de sentir enemistad en presencia de los que se abstienen firmemente de tener pensamientos dañinos o impuros. En eso consiste poner luz en la oscuridad. Y cuanto más lo practiques, más serás en miserio de la luz. La conducta y el pensamiento impuro no tolera el poder de tu luz pura, igual que la oscuridad no tolera la presencia de la luz. Segundo, la moral. La luz significa que nos tratamos a nosotros mismos y a los demás desde una perspectiva de la regla áurea. He de hacer lo correcto y al hacerlo pongo luz en la oscuridad. Cuando alguien se siente maltratado, herido, perdido o simplemente solo en su desdicha, es como si tuviera una nube negra sobre su cabeza. Estos sentimientos permiten que la nube lo engulla. Al poner luz a este panorama de oscuridad elegimos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. La luz y la moralidad van cogidas de la mano. En el momento en el que alguien tiene la sensación de que se le trata con justicia, la nube negra desaparece. Recuerdo cómo ilustraba la madre Teresa lo que hacía en su misión. Cada día veo a Jesucristo con todos sus inquietantes disfraces. Ella veía la perfección en los desheredados de la calle y aportaba un poco de moral y luz a cada persona. Eso solo bastaba para alzar el velo de la oscuridad que envolvía a la persona sin hogar. Y lo mismo ocurre en todos nosotros. Cuando te paras a pensar cómo te gustaría que te trataran, a la misma situación estás aportando moral, un ingrediente de la luz para eliminar la oscuridad de alguien. Después de haber oído durante toda la vida la regla de oro, sabes que es buen consejo. Te animo a que pienses en serio en este modo de eliminar la oscuridad de tu vida y de dar luz a los que se sienten maltratados. También te puedes empezar a tratar a ti mismo de esta manera, siempre que sientas la ausencia de luz en tu vida. Si te sientes dolido o traicionado porque los demás no te tratan bien y te envuelve la oscuridad, prepárate como preferirías que te trataran. Luego, imagina que esa luz y tratamiento moral descienden sobre ti, procedentes de Dios. Perdona y olvida a la persona con la que estás enfadado porque en este momento está en la luz morada de Dios. De esta manera siempre tienes acceso a la luz. Pensar cómo te gustaría que te trataran te ayuda también a extender la regla de oro a los demás. Recientemente mi hijo pequeño y yo estábamos haciendo cola en un parque acuático y oímos a una mujer que estaba en la cola de al lado pedir tres refrescos y luego descubrí que le faltaba dinero para pagarlos. El hecho de que le faltaban unas monedas la alteró visiblemente y el vendedor no se mostró nada comprensivo. Mi respuesta inmediata en situaciones semejantes es ofrecer las monedas, cosa que hice. Pero primero me pregunté cómo me gustaría que me trataran si me encontrara en aquella situación. La vieja regla de oro. Eso también me funciona después de discutir con mi esposa o con algún miembro de la familia. Me siento frustrado y empiezo a preguntarme cómo me gustaría que me trataran en aquel momento. Entonces actúo del modo en que quiero que me traten, rompiendo el silencio o pidiendo disculpas. El problema se reduce a la luz que la regla de oro ha arrojado en la oscuridad. Tercero, la verdad. James Russell Lowell dijo una vez, la luz es el símbolo de la verdad y yo añadiría que la oscuridad es el símbolo del engaño. Puedes ocultar la verdad en la oscuridad mientras que en la luz no hay misterios, no hay cosas ocultas, todo se revela. Así, la oscuridad esconde mientras la luz revela. Cuando pones luz en la oscuridad, como pide San Francisco en su plegaria, adoptas una actitud de apertura que no permite que la verdad sea temerosa o se oculte. En el libro de David Hawking, Power vs. Force, se nos ofrece esta sabia frase. En el proceso de examinar nuestra vida cotidiana, podemos descubrir que todo nuestro temor se basa en la falsedad. La sustitución de lo falso por lo verdadero es la esencia de la curación de todo lo visible y lo invisible. Página 105 a la 106. Hace muchos años escribí un artículo titulado ¿En quién confías? para una publicación de consejos. El tema central del artículo era que tenemos que creer a las personas que están dispuestas a contarnos la verdad, aunque es posible que no nos guste esa verdad. Lo que nos dice exactamente lo que queremos oír, aunque en aquellos momentos nos consuele, no nos inspira confianza. Cuando necesitas consejo o ayuda de alguien, ¿en qué opinión confías? ¿En la de quien solo pretende que te sientas bien o en la de quien te dice la verdad sin pensar en cómo reaccionarás? Conforme vayas adquiriendo experiencia en arrojar la verdad sobre situaciones problemáticas, llegarás a comprender la frase bíblica que dice la verdad os hará libres. A la luz de la verdad los problemas desaparecen literalmente, nada queda oscuro, ni oculto, nada se esconde. En una ocasión recuerdo haber ido a pasear con una mujer que padecía sobrepeso y que era incapaz de deshacerse de esos kilos de más, aunque probaba todas las dietas que existían. Me juró que no comía en exceso y que el origen de su obesidad era un problema de metabolismo. La animé a afrontar el problema con sinceridad y que aplicara esa verdad a sus actividades diarias. Le dije que anotara todo lo que comía o bebía y que escribiera un diario del ejercicio que hacía durante una semana. Al finalizar esa semana, le sorprendió ver lo que la verdad revelaba de su régimen diario. El único criterio en el que insistí fue el de la verdad. La mujer descubrió que, sin darse cuenta, se había estado engañando. Olvidabalas muchas veces en que durante el día se ponía comida en la boca, las bocas que hacía ejercicio, que casi no bebía agua y que consumía muchos más refrescos y alcohol de lo que había dicho. La mayor parte de sus engaños tenía lugar cuando estaba sola, fuera de la vista de los demás, en la oscuridad, por decirlo de alguna manera. La verdad fue lo que en definitiva la hizo libre. Cuando arrojó nueva luz sobre su estado, vio que el problema se disolvía. La mayoría de las adicciones se mantienen por la negación, que es el monstruo que se esconde en la oscuridad, temeroso de ser visto a la luz. Los desórdenes de la alimentación casi siempre se practican en la seguridad de la oscuridad, tras puertas cerradas. La negación es un modo de vida que prolonga los problemas, formando una bola de nieve hasta que las personas por fin dejan la verdad, la luz, ante el brillo. Las personas que tienen una fuerte adicción a las drogas y al alcohol a menudo deben enfrentarse a lo que se denomina una intervención antes de tomar la decisión de liberarse. Una intervención es una confrontación directa de la familia y amigos en la que se obliga al adicto a escuchar la verdad. La luz brilla en la oscuridad y al final la persona adicta llega a un lugar en el que no se permite el engaño, la hipocresía o la tergiberación. La luz brilla con fuerza la oscuridad y el problema se disuelve si la persona decide permanecer en la luz. ¿Cuándo buscas una solución espiritual a los problemas? La esencia de la verdad como componente vital de la luz se hace evidente. Sé una persona dispuesta a mirar con sinceridad las energías bajas de la oscuridad que hay en tu vida y comprometete a brillar con la luz de la verdad en estos lugares. Luego pones a luz de la verdad en toda oscuridad que experimentes. Con la presencia de tu luz irradiarás una energía que ayudará a disolver el engaño o el fraude sutil. La claridad. Cuando vives en la luz y haces brillar esa luz en la oscuridad, aplicas un conocimiento no ambiguo al problema. A este aspecto de la luz lo llamo claridad. Es la certeza de que hay dentro de ti y que estás unido a Dios, libre de toda duda. Esta claridad es el opuesto exacto a lo que se produce en la oscuridad. En la oscuridad vas a tinieblas, tocando, atientas, buscando algo a lo que agarrarte y te coges a lo primero que tocas. No hay claridad y por lo tanto no hay luz. Imagina que aplicas la luz más brillante que puede existir en un diamante. Lo que ves es un resplandor limpio y claro. Para comparar, mira el mismo diamante en un lugar más iluminado, en penumbra. No hay claridad. Esta metáfora ilustra el valor de la claridad frente a los problemas, tuyos o de los demás. Si no eres absolutamente claro en tu conexión espiritual, arrojarás esta confusión al problema y este perseguirá y se convertirá en un enigma insoluble. Poner luz en la oscuridad es aplicar la luz y la visión clara de tu capacidad para anular el problema con tu luz. Sin turbiedad, sin contaminantes, solo una luz brillante desprovista de toda obstrucción. Mientras investigaba y escribía sobre los muchos grandes maestros y sus enseñanzas para Wisdom of the Ages, Sixty Days of Enlightenment, observé que lo único que todos estos maestros ancestrales compartían era que tenían un propósito claro en sus vidas. Miguel Ángel y Da Vinci tenían una visión clara y aportaron esa luz fuerte y clara a todo lo que crearon. Toru sabía con completa claridad lo que tenía que hacer y marchó al son del tambor sin pensar en las consecuencias. Elizabeth Barry Bowen tenía una visión clara de sus necesidades de dejar atrás la oscuridad de la naturaleza intratable y miedos de un padre y huir a una tierra extraña a cumplir su misión. Estos y otros personajes sobre los que escribí tenían un propósito claro que no estaba enturbiado por la duda o la oscuridad. También tú tienes la opción de tener una visión clara de tu vida y en la de los demás. Cuando confías en que esa luz clara brillará sobre cualquier problema, elevas tu nivel de energía y accedes a la orientación divina. Y no te equivoques, la orientación divina es una luz clara no ambigua y libre de contaminación. Te ofrezco ahora algunas sugerencias para poner luz en la experiencia de oscuridad que tengas en tu vida. Sugerencias para poner luz en la oscuridad. Aprecia la belleza. Observa la belleza que te rodea durante el día. Párate a contemplar y sentir gratitud por los momentos de belleza que hay en tu vida. Puede que para ello tengas que hacer un esfuerzo si estás pasando por momentos de oscuridad, pero te ayudará a desarrollar la costumbre de dejarla atrás. Apreciar la belleza sea el resultado de la costumbre de pensar en luz lo más a menudo posible. Cuando tengas esta costumbre, automáticamente apreciarás la belleza en todas las circunstancias de la vida. Harald B. Sherstowe observó en una ocasión, en todos los órdenes de la vida, el corazón humano anhela la belleza. Si en todos los órdenes de la vida lo que incluye también cualquier problema o situación oscura, aunque solo sea una vez al día, párate cuando estés experimentando un momento de oscuridad y busca la belleza que tienes cerca. Empieza haciéndolo una vez al día y ve subiendo poco a poco, al cabo de poco tiempo, y esta será la manera habitual de responder a la oscuridad. No finjas ser feliz cuando la oscuridad está presente. En cambio, cultiva la sensación interior de temor reverencial por ti mismo y tu lugar en el mundo. Piensa en la magnificencia de cada respiración. Siente temor reverente por la inmensidad de nuestro universo. Piensa que detrás de toda nube oscura y brilla el sol y tras toda apariencia de oscuridad hay una luz eterna a la que puedes llegar y que hará desaparecer la oscuridad. La gente a la que se describe como realizada es capaz de ver belleza en todas partes. Solo se precisa una pausa de un momento para iluminar la oscuridad en un pensamiento apreciado a la belleza. Familiarízate con la literatura de inspiración sobre los que han vencido la oscuridad en tu vida o en sus vidas. Cuando leo la historia de alguien que ha superado la oscuridad, como Helen Keller, tengo la fuerte sensación de que puedo aplicar este entusiasmo y esa luz a cualquier problema con que me enfrente. Las historias que narran cómo se han vencido las penalidades siempre me animan. Lance Armstrong superó un diagnóstico de cáncer terminal y sobrevivió a la cirugía que le practicaron para extirparle el testículo canceroso y tumores en los pulmones, estómago y cerebro. Luego prosiguió y llegó a ganar la prueba más fuerte de resistencia física, el Tour de France, corriendo en su bicicleta más de 4.000 kilómetros en pleno verano a través de las montañas. Como para realizar su logro, ganó la misma carrera el año siguiente. Su historia me deja anonadado e ilustra que podemos encontrar luz en la oscuridad y aplicar esa luz a cualquier obstáculo que se ponga en el camino. Contemplar la carrera de Lance, leer sus historias, it's not about the bike, y escuchar sus entrevistas me da valor para enfrentarme a nuevos retos. No, no estoy hablando precisamente de retos físicos, sino de la frecuencia superior más rápida de la luz y el espíritu que puede alcanzar y luego aplicar a los que viven en las sombras. Envía luz blanca y baña a los demás en ella. Recuerda, todo es energía. Lo sólido, el sonido, la luz, los pensamientos, el espíritu son movimientos, ondas de vibran en cierta frecuencia. Puedes ser emisario de luz y ayudar a los demás a erradicar la oscuridad que hay en sus vidas. Piensa en la luz y practica la meditación y visualización de la luz blanca, clara, pura, envolviendo a quien quieras. Si dudas de tus capacidades de lograrlo o te parece que enviar luz a través de tus pensamientos y la meditación es imposible, entonces esta será tu experiencia. Desvía tu conciencia al pensamiento de que nadie sabe lo suficiente para ser pesimista. Entonces serás capaz de transmitir la luz en las vibraciones superiores más rápidas donde todo es posible. Yo envío luz blanca, así como mi esposa, de forma regular. Si alguno de nuestros hijos llega tarde por la noche, lo bañamos con luz y le enviamos la energía del espíritu que es amor y dejamos que esa energía amorosa y luminosa le bañe. Entonces tenemos en nuestra mente una imagen de luz y no de oscuridad y peligro. También he estudiado las auras, que son energías de luz que nos rodean como un campo de energía eléctrico. Estas auras pueden interpretarse y alterarse por la manera en que practicamos la espiritualidad. De hecho, la fotografía de Kirland muestra un aura de luz que rodea los seres vivos, generalmente invisibles, si no se emplean aparatos especiales. Si esta luz está allí y podemos alterarla con nuestros pensamientos y emociones, ¿por qué no nos damos cuenta de que podemos utilizar nuestros pensamientos para enviar esa luz pura y proteger a otros de la oscuridad? Inténtalo con una mente abierta a todo y apagada a nada. Centra tus pensamientos en la luz y en lo que quieres y no en la oscuridad y lo que no quieres. Practica el ver la luz dentro de ti. Pon pensamientos de luz en toda circunstancia de oscuridad. Lo corriente es precisamente hacer lo contrario. Cuando lo haces, atraes más ilusión de oscuridad. Por ejemplo, si piensas en lo mala que es una situación, lo terrible que todo parece ser y lo único que puedes visualizar es que las cosas empeoran, literalmente estás atrayendo oscuridad a tu vida. De modo similar, si te acercas a alguien que está experimentando un episodio oscuro con pensamientos de miedo y angustia, lo que haces es identificarte con la oscuridad. Quizá te parezca apropiado consolar a los que se hallan en la oscuridad imitando sus negros pensamientos, pero contribuirás a eliminar esta oscuridad si pones luz al momento presente. La empatía es una cualidad de energía elevada maravillosa y te animo a que ofrezcas pensamientos de compasión y amor a aquellos que estén experimentando oscuridad. Sin embargo, no confundas empatía con refuerzo de la oscuridad. Ten pensamientos de luz y amor y penetra en la oscuridad con esa energía. Tu energía de luz iluminará la oscuridad. Puedes irradiar luz cuando sabes que la oscuridad es una ilusión, ya que la luz de Dios brilla siempre y que los pensamientos de desesperación y de angustia son los que crean la ilusión de la oscuridad. Ofrece compasión sabiendo que todo es para bien. Como he dicho muchas veces en este libro, no podemos ir a donde Dios no está y donde está Dios todo está bien. Sal a la luz cuando te alumbren los pensamientos de oscuridad. Cada vez que te encuentres pensando cosas malsanas, es imperativo que físicamente te levantes y dejes entrar la luz. Observarás que te sientes mucho mejor. Dejar entrar la luz te permite literalmente borrar estos pensamientos oscuros. También te recomiendo que reexamines los pensamientos de miedo a la luz del sol. Pensamientos que por la noche en la cama parecen aterradores, no lo parecen tanto en la luz del día. Recuerdo que cuando era niño y vivía en un lugar adoptivo, pensaba cuánto echaba de menos a mi madre y tenía miedo de que le ocurriera algo y no volviera a verla. A mi mente acudía toda clase de oscuros sucesos y mi ansiedad aumentaba hasta que al final estaba verdaderamente asustado. A la mañana siguiente, a la luz del día, todos esos miedos desaparecían y me preguntaba cómo podía haberme asustado tanto. De alguna manera, la luz no solo disminuye la oscuridad de una habitación, sino que también hace que las preguntas y sentimientos de miedo desaparezcan. La luz es una energía más rápida y su presencia es símbolo de hecho de que Dios es el camino, la oscuridad y la luz. Invita a la luz la próxima vez que tengas pensamientos lúgubres y observa la diferencia. Practica la purificación en todos los ámbitos de la vida. La luz es pura. La oscuridad está contaminada. Intenta eliminar de tu vida los contaminantes que oscurecen la incandescencia de tu luz espiritual. Empieza por tu cuerpo. Bebe más agua pura y menos líquidos turbios como refrescos, alcohol y café. De 8 a 10 vasos de agua pura al día eliminan las toxinas que reducen tu nivel de energía y desequilibran la armonía energética de tu cuerpo. Te sentirás más ligero. Te será más fácil pensar y experimentarás más energía espiritual purificando tu sistema con grandes cantidades de agua pura cada día. Empecé mi proceso de purificación hace 14 años cuando mi esposa me animó a dejar de beber refrescos de régimen como una única bebida. Solía beber de 8 a 10 latas al día o incluso 12. Poco a poco la sustituí por agua sin gas. Ahora hace casi 15 años que no tomo ninguna clase de refresco y bebo al menos 3 litros y medio de agua cada día. Deja que el proceso de purificación se extienda también a la comida. Sabes lo que es puro y lo que es tóxico para tu cuerpo. Come al menos 3 piezas de fruta al día y toma verduras orgánicas frescas al menos dos veces al día. Elimina las toxinas de tu dieta y observa cómo te sientes. Para completar el proceso de purificación procura mantener puros tus pensamientos. Aprende a no juzgar y a no enfadarte. Date cuenta de cuánto tienes pensamientos impuros o críticos. Utiliza la imagen mental de encender una luz brillante en tus pensamientos contaminados y observa cómo la luz elimina esos pensamientos oscuros. Cuando te sientas frustrado e indefenso frente a un problema, piensa en esa luz un instante y verás que tus sentimientos cambian. Recuerda que en realidad no hay más problemas que creer que estamos separados de Dios. El problema reside en nuestra mente. Al purificar tu cuerpo, tus pensamientos, tu lenguaje, estás purificando toda tu conducta y en definitiva aportando uno de los ingredientes centrales de la luz para que brille en toda oscuridad que hayas podido crear en tu vida. Repite una de las frases más importantes para poner luz en la oscuridad. La verdad os hará libres. Mantente en la verdad. Verás la libertad de la luz cuando te mantengas en la verdad y apliques esa verdad a todos tus encuentros. Cuando practicas el engaño de cualquier clase, invitas a entrar en tu sistema a un contaminante. Enturbeas la luz y te mueves hacia la oscuridad. Otros tal vez se quejen de que no les dices lo que quieren oír. No obstante, sé firme cuando se trate de lo que aportan a la oscuridad de otros. Los demás acudirán a ti cuando sepan que no edulcoras tus respuestas en los momentos de dificultad. En los últimos 26 años he aparecido en muchos programas de televisión y he visto directamente que las grandes personalidades del espectáculo viajan con un séquito cuya principal responsabilidad parece ser decirle a la estrella lo que quieren oír. El personal pagado les dice lo brillante que haya sido su actuación, aunque haya sido aburrida. Estoy seguro de que en momentos difíciles las estrellas acudirán a alguien que saben que les dará una respuesta sincera. En diversos momentos de mi vida han sido personas como mi esposa quienes me han dicho claramente que bebía lo que no bebía, comía lo que no convenía, estaba engordando, era demasiado agresivo o indulgente conmigo mismo, estaba demasiado centrado en el dinero o perdía de vista mi objetivo. Estas personas que me decían la verdad ponían luz en mi vida. La verdad es la luz. Practica esta verdad cuando ayudes a los demás y seas siempre absolutamente sincero contigo mismo. Puede que no elimines de inmediato toda la oscuridad que hay en tu vida, como por ejemplo las conductas inmorales o tóxicas, pero si eres absolutamente sincero contigo mismo y admites tu fragilidad, poco a poco y con seguridad irás cambiando hacia la energía espiritual superior más rápida en la que esas sombras no pueden sobrevivir. Nadie lo ha expresado mejor que el William Shakespeare. Sé sincero contigo mismo. La petición de San Francisco de poner luz en la oscuridad es una poderosa manera de encontrar una solución espiritual a cada problema. La luz es pura, es moral, clara y sin engaños. Ve por esta senda y verás desaparecer la oscuridad. No hay elección. La oscuridad no puede sobrevivir ni un segundo donde hay luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.